Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos con 2 de Leo Messi Leo Messi abandonó el Camp Nou en el verano de 2021, una noticia que dejó estupefacto a los aficionados Desde ese entonces, el argentino forma parte del PSG El Barcelona está estudiando el hecho de volver a recibir al jugador dentro de su plantilla Ya que el contrato con el PSG vence en junio de 2023 y de esta manera podría hacerlo a coste cero Si volviese sería gratis, así que sería viable dentro de mi área Aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto, dijo a El Mati de Cataluña Radio El vicepresidente del club, Eduard Romeu, quien además declaró lo siguiente Messi es un ícono del Barcelona, esta siempre será su casa Pero será una decisión técnica y de ahí no sé más Respecto a la situación económica actual de las arcas del Barcelona, dijo que no han mejorado Pero aún queda trabajo por hacer Hemos salvado al Barça, aunque todavía no lo hemos resuelto No está sano, toca austeridad, rigor En cinco años estaremos a nivel que nos corresponde, expresó Eduard Romeu ha asegurado a los aficionados que no habrá contratiempos con su potencial fichaje el próximo verano Apuntó lo siguiente, el Barça no tendrá problemas durante el próximo verano con la estructura que hemos montado Finalmente concluyó explicando cómo el club ha logrado cumplir con el fair play financiero A lo que dijo, hemos trabajado la masa salarial en 150 millones de euros Ha habido movimientos de contratos y ferimientos El problema es meter la mano en la cartera de la gente Es complicado, hay contratos firmados y no los incumplimos En un par de temporadas tendremos una masa salarial razonable Por tanto el Barcelona que se pronuncia sobre el posible fichaje de Messi por el club azulgrana Un Leo Messi que ha recibido emotivos elogios de su propio entrenador en la selección argentina Después de la victoria ante Jamaica, Leónel Escaloni, entrenador de la selección argentina Brindó una rueda de prensa y no se guardó nada a la hora de elogiar a Lionel Messi Autor de Un doble de espectacular A quien comparó con Roger Federer, recientemente retirado del tenis profesional A Messi hay que disfrutarlo, es como Federer Lo vimos retirarse y todos lloramos Cuando Leo se retire, pasará lo mismo Lo único que queda con Messi es disfrutarlo porque no sé si alguna vez se repetirá algo igual Yo pagaría una entrada, me compraría cualquier camiseta que él usara Manifestó el entrenador Y en la misma línea manifestó Hemos logrado que Messi se sienta cómodo y sus compañeros también Acá hay sentido de pertenencia Lo mejor que logramos es armar un buen grupo Si encima tenemos buenos jugadores es más fácil El equipo demuestra que sabe lo que hay que hacer En esta gira consolidamos nuestra idea de juego No me sorprende nada de Messi Yo lo disfruto igual que ustedes Soy entrenador pero no tengas duda de que lo disfruto Me pasa lo mismo que le pasa a los contrarios A los hinchas de otro país Agregó el técnico fascinado con la calidad del 10 Por último Escaloni admitió que espera que Messi no se retire después del mundial Esperemos que juegue hasta lo más que pueda Hasta que las rodillas lo pongan de rodillas Como le digo yo Por tanto estas son las palabras de Escaloni Sobre Leo Messi Ya para acabar vamos a hablar del palo que le ha dado Alkelaifi, presidente del PSG Al FC Barcelona El presidente de la Asociación Europea de Clubes ECA, el Catarina Nacer Alkelaifi Dueño del Paris Saint Germain Aseguró seis días que las nuevas normas de sostenibilidad financiera Son un avance positivo Eso sí, advirtió de que los niveles peligrosos de deuda Y los acuerdos mágicos de capital No son un camino sostenible Un recado que podría ir dirigido al Barça Que este verano ha tenido que activar las famosas palancas Para poder fichar Este miércoles el máximo dirigente del club parisino Dejó de lado los dardos Y fue directo para cargar contra la entidad Cule Es justo No, no lo es Es legal No estoy seguro Si se permite esto Otros lo harán La UEFA tiene sus propias regulaciones financieras Se valorará todo Confesó a Político Si litere Vamos a ver O uy